hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si le das like a este vídeo tu equipo que va a jugar el día de hoy tendrá mucha suerte en el marcador llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de pumas versus querétaro estamos hablando de la jornada 4 de 17 de la liga mx apertura 2021 que primeramente voy a darte los horarios de centroamérica que va a comenzar a las 16 horas para méxico panamá 17 horas eeuu ecuador chile perú colombia bolivia venezuela 18 horas argentina 19 horas en españa 21 horas muchos me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo de pumas versus querétaro ok amigos noticias para méxico por el canal 5 canal 7 o tv azteca y para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo lo pasarán por la señal de tu dn este partido también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con locutores profesionales de alta calidad estará pendientes de cada gol y cada guada que se esté dando partido que será el día sábado 14 de agosto del 2021 déjeme saber ustedes en la caja de los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la liga mx apertura 2021 está la información que yo les tengo soy entérate con victor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo